Soñé que me abandonabas en la mitad de un camino hundiéndome en las tristezas que cantan los pergueridos No vuelvas a ser la vida, ni en sueños quiero tu olvido Te pasas las horas muertas entre cortados suspiros Mirando hacia el horizonte, buscando un algo perdido No vuelvas a ser la vida, ni en sueños quiero tu olvido Ay, 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 este tiempo de ansiedades y martirios ¿Por qué alegrías con otros? ¿Por qué tristezas conmigo? No vuelvas a ser la vida, ni en sueños quiero tu olvido Anoche me quedé solo en una espera de siglos Lloviéndome sobre el alma, el ancho mar de tu olvido No vuelvas a ser la vida, ni en sueños quiero tu olvido Pregunto cuándo se pasas las memorias de tu libro ¿Con qué recuerdos te encuentras? ¿Qué cosas habrás escrito? No vuelvas a ser la vida, ni en sueños quiero tu olvido Ay, 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 este tiempo de ansiedades y martirios ¿Por qué alegrías con otros? ¿Por qué tristezas conmigo? No vuelvas a ser la vida, ni en sueños quiero tu olvido No vuelvas a ser la vida, ni en sueños quiero tu olvido